¿Qué tal amigos? Somos la Constancia de Nuevo León Y aquí estamos de nuevo en el Foro Latin Presentándote nuestra música Este tema se llama Recordarás que te amo Que no andas sola Ya te ha aplatado Que tienes un nuevo pie Y que no es lo mismo Es solo un capricho Que no compré de tu querer Y que no te ha salido bien Haberme dejado así por él Haberte burlado de mi querer Pero cuando vayas en la mano De ese extraño que se dice conocerte Vas a recordar esos momentos Que pasamos y que todavía te duelen Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Recordarás que te amo La Constancia de Nuevo León Que no andas sola Ya me ha aplatado Que tienes un nuevo pie Y que no es lo mismo Solo un capricho Que no compré de tu querer Y que no te ha salido bien Y que no te ha salido bien Haberme dejado así por él Haberte burlado de mi querer Pero cuando vayas en la mano Pero cuando vayas en la mano De ese extraño que se dice conocerte Vas a recordar esos momentos Que pasamos y que todavía te duelen Te acordarás de mí 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 Te acordarás de mí